Uruguay tiene 656 asentamientos, de los cuales el 86% no tiene acceso a saneamiento y el 33%, 3 de cada 10, no tiene acceso a agua potable. Estos datos surgen de un relevamiento realizado por la organización Techo Uruguay que fue presentado esta mañana. BTV Noticias habló con las directoras de la organización, quienes aseguraron que luego de un recorrido por todo el país resulta evidente que para solucionar y encarar esta problemática a nivel país lo que hace falta es un alineamiento de todos los partidos políticos, es decir, una política de Estado sobre el tema vivienda. Un relevamiento realizado por la organización latinoamericana Techo que involucró a 70 voluntarios que recorrieron todo el territorio nacional entre marzo de 2018 y enero de 2019, llegó a las siguientes conclusiones. Uruguay tiene 656 asentamientos, en los que hay un total de 60.191 viviendas. Solo en Montevideo hay 346 asentamientos, esto es el 61% del total del país. En el ranking le sigue Canelones con un 15% y Artigas con un 6%. 33 tiene uno solo y Durazno y Río Negro únicamente dos. Flores es el único departamento que no tiene asentamientos. Por asentamientos se entiende un grupo de 10 viviendas o más, ubicadas en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del dueño. El estudio publicado señala que el 86% de los consultados declaró que en su asentamiento no hay acceso regular al saneamiento, el 41% dijo que no tiene energía regular y el 33% que no tiene acceso al agua potable. En el 22% de los asentamientos se declaró que hubo incendios en el último año. Belén González, la directora ejecutiva de Techo Uruguay, dijo a BTV Noticias que para resolver esta problemática es fundamental el alineamiento entre todos los partidos políticos. Este es un desafío que corresponde a todos los actores. Sí el desafío quizás desde lo que es la órbita pública creemos que está en alinear todos los partidos políticos en creer realmente que eso es una prioridad para el país. Que existan personas que al día de hoy no van garantizados sus derechos mínimos es una cuestión que nos tendría que preocupar a todos. Vivimos en un país que no es tan grande y esta problemática sí lo es. Entonces tiene que transformarse en un tema importante en la agenda. Este trabajo que fue realizado con el respaldo metodológico del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en base a los datos del Censo de 2011 y a lo aportado por la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también llegó a conclusiones respecto al acceso a la educación que hay en los asentamientos. En el 76% de ellos hay un centro CAIF en el interior del barrio o a menos de un kilómetro de distancia. El 75% cuenta con una escuela en el barrio o a menos de un kilómetro. Y el 80% de los asentamientos tienen acceso a educación secundaria dentro del barrio o dentro de los tres kilómetros próximos. Respecto al tamaño de los asentamientos, el 45% tiene menos de 40 viviendas, el 34% tiene hasta 120, el 12% entre 120 y 200, y 60 de ellos son denominados macro asentamientos con más de 200 viviendas, de los cuales en Montevideo hay 41. Que tengamos asentamientos de más de 200 personas, lo que nosotros calificamos como macro asentamientos en 4 o 5 departamentos del interior, es algo para ponerle lupa.